Con una reforma aprobada a la Ley de Registro Civil, los oficiales que intervengan en actos o hechos del Estado Civil de Extranjeros estarán facultados para expedir las altas de nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio y muerte, sin importar la situación migratoria de los mismos. En sesión del Congreso del Estado, los legisladores aprobaron modificar el artículo 14 del ordenamiento a fin de llevar a cabo el reconocimiento de los instrumentos internacionales en la materia a fin de proteger los derechos humanos de los migrantes. Con esto, el Estado reconocerá la identidad de los extranjeros y sus familias al facultar a los oficiales del Registro Civil para que intervengan en la autorización y expedición de actas. La iniciativa fue enviada por el gobernador Rubén Moreira Valdés, tomando en consideración que Coahuila, por su situación geográfica y su contexto social, cultural y económico, es un lugar de recepción, tránsito y emisión permanente de personas migrantes. El estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas migrantes hace necesaria la generación por parte del Estado de policías públicas que tiendan a la protección efectiva de sus derechos civiles y políticos, de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como de los colectivos. Dentro del abanico de derechos civiles y políticos, se encuentra el derecho a la identidad, que puede ser conceptualizado como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y en tal sentido comprende varios derechos según el sujeto de que se trate y las circunstancias del caso. Con información para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.